7 minutos nos separan de las 9 de la mañana, estamos en vivo a través de Master FM, a través de la 102.1 MHz del Dial en el distrito de Rivadavia y para toda la región. Bueno, como nosotros lo titulamos en Master News, los años pasan y la alegría es la misma. Huracán tetracampeón de la Liga de Fútbol del Oeste. Y a través del teléfono saludamos al técnico campeón del Club Huracán de Carlos Tejedor, les hablo de Omar Erramuspe. Omar, ¿cómo te vas? Buen día. Buen día, Ricardo, ¿cómo te vas? Buen día, bueno. Bueno, qué linda mañana estás teniendo, ¿no? En este lunes, qué lindo inicio de semana. La verdad que sí, la verdad que sí, Ricardo, estoy inmensamente feliz, es mi primer campeonato, la verdad que lo estoy disfrutando a full, le decía a los chicos antes de la final con Fútbol Club, que estaba muy tranquilo, estaba muy tranquilo porque realmente este grupo y este equipo es un equipo muy confiable, yo sabía que íbamos a ser campeón íntimamente en nuestra vida porque creían ellos, creían los valores como equipo, como grupo, creían la personalidad y la autoridad que tiene este equipo para jugar este tipo de partidos y todos los que jugó en el campeonato, así que la verdad que me sentía muy tranquilo y estoy disfrutando a full de este momento. Omar, no cabe ninguna duda que estos jugadores, estos nombres que tenés en el equipo, han quedado en la historia del club por estos cuatro campeonatos seguidos logrados, pero además porque la mayoría son chicos que se han formado futbolísticamente desde las inferiores en Huracán. Sí, sí, exacto, exactamente así, sí, todos jugadores locales, todos jugadores del club, ayer a la mañana nos apuntamos en el club y estuvo Santiago Monte, que bueno, que hace muchísimos años que está en el club y él dijo que no, nunca había pasado en Huracán que un equipo había ganado cuatro campeonatos seguidos. Así que bueno, la verdad que en ese momento uno pensaba en el partido desde la tarde y yo creo que los chicos se les caían alguna lágrima porque bueno, teníamos que luchar hasta el último para poder lograr este punto que nos faltaba para poder salir campeones y yo creo que esto vamos a quedar eternamente en la historia del club, ellos y yo y los chicos también, por supuesto, esto ha sido un logro de mucha gente, de mucha gente, de los dirigentes, de los hincha, hay mucha gente que por ahí no aparece en los medios o en algún otro lugar, pero que también apoya desde afuera, nosotros en todos los entrenamientos siempre había alguien dirigente o hincha apoyando al equipo, alentando, así que bueno, eso también es muy importante y nos mantuvo firmes y bien parados en todo el año. Tenés, sin ningún lugar a dudas, Omar, una columna vertebral del equipo fantástica, digo, porque quién no quiere tener a Nacho Ramuspe como central, quién no lo quiere tener a Gastón Reyes como número 5, digo, a mí dámelo estos jugadores para mi equipo, ¿no? Sí, sí, yo creo, mirá, yo le decía a los chicos, se lo dije todo el año, se lo, yo te entiendo que hay jugadores muy importantes en Huracán, como los que vos nombraste y seguramente algunos más que por ahí no vale la pena nombrar, pero yo siempre les pregunté que teníamos que trabajar en equipo y que el equipo tenía que sobresalir y yo creo que en estas finales sobresalió el equipo, porque no hubo una figura, yo creo que por ahí puede haber algún punto alto en el primer partido de Nacho, ayer, y creo que Gastón ayer hizo un gran segundo tiempo al lado de Blanco, pero yo creo que el equipo sobresalió porque todos jugaron para beneficio del equipo y de poder jugar en forma asociada para poder ganar, para poder sacar estos puntos, era un partido muy difícil con Producción, uno de los de este campeonato ha sido muy parejo de los de los últimos cinco o seis campeonatos de la Liga del Oeste ha sido lo más parejo, y creo que hubo grandes equipos, y que, bueno, Fútbol Club tenía muy buen equipo, los equipos González Moreno, Independiente, Atlético, había muy buenos equipos, muy buenos equipos. Omar, ¿qué pensaste cuando te enteraste de que Sebastián Santos volvía a Fútbol Club para jugar la final? Yo creo que, yo ayer se lo dije, en un partido, me fue a saludar al Cebo y le dije que la verdad que realmente es un jugador bárbaro, Sebastián es un jugador bárbaro, pero bueno, no es fácil acoplarse a un equipo en el cual vos no jugaste en todo el año, a la final, es por supuesto que nosotros tuvimos que tomar otras precauciones para marcarlo, yo creo que en el primer partido acá en Tejedor nos hizo un poquito de diferencia en el primer tiempo, después lo pudimos controlar en el segundo, lo mismo pasó ayer, y bueno, yo creo que después lo último pasó desapercibido su actuación, porque bueno, fue seguramente el trabajo de los volantes de Huracán, pero bueno, no tengo duda que me preocupé en un primer momento, porque bueno, es un muy buen jugador, un jugador que ha salido campeón en muchas ligas, que ha jugado a otro nivel, así que bueno, por supuesto que lo respeté como se lo merece. Omar, si yo te pregunto, ¿qué tuvo este Huracán para ser el mejor del 2017? ¿Qué me decís? Yo creo que el Huracán fue el protagonismo, Ricardo, yo creo que el Huracán fue un equipo que tuvimos muy buenos partidos y alguno por ahí no tanto, pero fue un equipo que fue a buscar el partido y los puntos en cualquier cancha, así que bueno, yo creo que eso fue lo que más destacó, fue el protagonismo que tuvo, yo traté de parar el equipo 20 metros más arriba o 15 metros más arriba de lo que venía jugando, yo quería un equipo que presionara bien arriba y que fuera a buscar rápido el partido y los goles, y bueno, en muchos momentos lo hicimos, yo creo que la apertura fue un muy buen campeonato de Huracán, en el clausura creo que terminamos invicto, en el tercero terminamos invicto, y bueno, no pudimos salir campeón porque el fútbol club hizo un gran campeonato también, nos ganó ahí por apenas un par de puntos, y bueno, después de la liguilla un poquito tuvimos muchas lesiones, bueno, un poco anímicamente nos caímos después de no haber procedido clausura, que era nuestro segundo objetivo, y bueno, después estuvimos con recuperar jugadores, y mencionados, y suspendidos, y bueno, estuvimos separados de un mes, y que yo creo que es una, es una, algo para revisar en la próxima reunión que hay en la liga, es una barbaridad que un equipo esté parado un mes, es cierto, es cierto, yo creo que los dirigentes van a tener que sentarse, y mirar bien qué tipo de campeonato quieren, y de qué forma se van a organizar, yo creo que es una barbaridad a la altura del año que estamos jugando, y con el atinuante de que un partido no se jugó por lo que pasó últimamente, y que si hubiera habido un tercer partido, estábamos en la fiesta, entonces, yo creo que se van a tener que sentar los dirigentes, y pensar muy seriamente, y mirar bien las cosas, mirar bien el calendario de las fechas que se pueden suponer, y no suponer tampoco por cualquier causa, que si se volvieron algunos partidos por una causa que no tenía nada que ver en el estudio, así que bueno. Omar, con respecto a lo que sucedió en la liguilla con estos cuatro equipos que fueron descalificados, ¿tenés alguna, algún pensamiento, tenés alguna consideración para esto? Yo creo que estuvo muy bien descalificar los cuatro equipos, lo que a mí me pareció, que el tribunal fue muy benévolo por sus sanciones, yo que tenía que hacer unas sanciones mucho más duras de las que les digo, a los cuatro equipos. Sin ningún lugar a dudas, yo recuerdo aquella nota cuando contaba esto que había sucedido, le puse mataron al fútbol. Sí, sí, es cierto. Es cierto, Ricardo, eso no tiene que pasar, nunca más tiene que pasar con la liguilla. Uno tiene que jugar los partidos a muerte, y lejos de que del otro lado esté un equipo, tu contrario, tu... Aparte, yo creo que uno es rival en la cancha o con el otro equipo, pero ya una vez que termina el partido, ahí se tiene que terminar todo, no puede haber ningún restemor de nada. Uno tiene que... Acá en estos pueblos nos vemos todos los días, nos vemos todos los días. Yo creo que a veces uno se sienta en el banco y escucha las cosas que dice la gente, realmente a veces te da ganas de decir, ¿qué estoy haciendo yo acá adentro? ¿Me tengo que quedar en mi casa, tranquilo, tomando matas, mirando vos corridos? Porque realmente hay gente que no tiene algo de frente, que grita cualquier cosa, hace cualquier cosa, y bueno, y eso que pasó tampoco tiene que pasar más, no tiene que pasar más porque qué ejemplo le damos a los chicos, a los chicos de la inferior, de la sexta, de la tercera, y nosotros tenemos que darle buenos ejemplos. Omar, ¿en qué momento sentiste que no se escapaba del campeonato, que ya estaba? Mirá, yo lo sentí el primer partido. En el tiro libre de Chola, que el travesaño no entró, yo no se lo dedica a nadie, pero últimamente sentí, bueno, este fue el travesaño del campeonato, el tiro al campeonato, que no entró. La suerte del campeón, como se dice habitualmente, ¿no? Sí, es cierto, es cierto, es cierto, es cierto. Y bueno, la verdad estoy muy contento, Ricardo, muy contento, yo sé que por ahí estas finales no fueron bien jugados ninguno de los dos partidos por ninguno de los dos equipos, pero bueno, yo creo que los dos pusimos todo por ganarlo, no es fácil con la final, no es fácil con la final y jugar bien, no es fácil. Yo creo que las finales se ganan y se sacan la mayor cantidad de puntos, y más en un y de vuelta, como era esto. Así que bueno, yo estoy muy contento, muy feliz, la verdad que estoy pleno, estoy en una etapa de mi vida muy buena, y bueno, esto también me vino de perillas, la verdad que hacía rato, no son tantos años que estoy dirigiendo, pero bueno, este año fue muy intenso, muy largo, muy duro, muy difícil, pero bueno, este equipo la verdad que tiene una garra y un corazón bárbaro, lo demostró en todos los partidos, y bueno, y cuando tuvo que poner su puesta de fútbol, la tuvo. No fue fácil la puesta tuya, digo, porque agarraste un equipo que venía de un técnico anterior que había salido tres veces campeón consecutivo en la Liga de Fútbol del Oeste, y seguramente por tu cabeza habrá pensado, si no salgo campeón, ¿qué hago? Mirá, cuando volvíamos a tragar a Robo, yo este año viajé siempre con Pamela Monte, siempre me llevó ella por una cabala, me llevaba ella, y bueno, cuando volvíamos le dije, mirá Pamela, la verdad que lo que hizo esta comisión fue increíble, porque en cuatro años sacar cuatro campeonatos fue una cosa increíble, pero yo te decía, yo quiero que vos te tengas a pensar un poquito en mi decisión de ser el Trenco y Huracán, si vos ayer hubiéramos perdido, para la comisión hubiera sido grandioso igual, tres campeonatos, hubiera sido grandioso igual, yo no sé si todas las comisiones puedan lograr eso, y para mí que hubiera sido, yo eso lo que vos me decía, lo pensé muchas veces antes. Es cierto. Muchas veces. Pero bueno, este es un desafío, el fútbol es un desafío, a mí me gustan los desafíos, la vida era un desafío, la vida es un desafío, la vida es un desafío, así que bueno, lo tomé con mucha seriedad, con mucha responsabilidad, acá me acompañó mucha gente, del cuerpo de Los jugadores, Ricardo, los jugadores, la verdad que uno cuando escucha de afuera el grupo de Huracán este grupo tiene una cantidad de valores, de humildad, de ser solidario, de pensar en el grupo, pensar en el compañero esto, todo lo que te cuenta no es mentira, es todo cierto, es todo cierto así que bueno, yo creo que eso también me animó a venir y bueno, yo quería ser campeón, yo quería venir a salir campeón de Huracán este equipo realmente yo creo que para mí fue el mejor equipo de la liga, no tengo ninguna duda vi todos los partidos, todos los equipos y bueno, creo que Huracán fue el mejor equipo de la liga A mí me parece que más allá de los títulos es el mejor de los últimos años, Omar sin ningún lugar a dudas porque los años pasan, los jugadores siguen siendo los mismos el equipo sigue siendo el mismo y siguen jugando de la misma manera y siguen ganando y siguen cosechando triunfos, ¿no? Sí, sí, es cierto Y ahora, ¿qué viene ahora, Omar? Porque digo, lograron igualar a Fútbol Club que ya tenía cuatro campeonatos consecutivos Si el año que viene Huracán sale campeón se convierte en el primer equipo en lograr cinco títulos en la liga de fútbol del oeste algo no histórico, sumamente histórico y me imagino que estará por ahí también el desafío, ¿no? Mirá, ayer tuvimos una fiesta acá en el club, mucha gente, mucha gente, bueno, cantamos, disfrutamos uno, estoy muy contento y bueno, después nos tocó el momento de hablar y creo que todos los jugadores y bueno, hablamos del cuerpo técnico, coincidimos, coincidimos que tenemos que renovar los objetivos y uno de ellos era ese, en lograr el quinto campeonato, así que bueno, iremos en busca de eso y bueno, y te aviso que creo que ya casi un 90% asegurado que nos damos a entrar a Federal C y ayer a la mañana cuando sancionamos con los jugadores, bueno, lo largó alguien de la comisión bueno, yo les dije, me parecía que estaba bien, que lo dijeran, pero bueno teníamos que empezar el partido el domingo de la tarde, no podíamos y bueno, después de la noche, yo creo que yo les dije a los chicos que tiene que ser una decisión de ellos fue un año muy largo esto, los jugadores hace cuatro años que no descansan así que bueno, pero yo creo que Huracán va a entrar a Federal C y bueno, por supuesto tenemos que preparar el equipo para el campeonato y para buscar de vuelta estar ahí arriba Ojalá, ojalá que se sea, que tengan un gran 2018 Omar, agradecerte mucho la deferencia que nos haya atendido volverte a felicitar, a través tuyo, trasladarle a ese magnífico grupo de jugadores la felicitación también y por supuesto a toda la comisión directiva de Huracán por este nuevo título Bueno, gracias Ricardo, dejame, bueno, yo ayer lo dije en mi parte personal, agradecer a mi familia, a mi señor, a mis hijas siempre me aguantan mis locuras del fútbol y bueno, y a la gente que me fue a buscar, esta comisión que termina ahora la verdad que hizo un trabajo excepcional y bueno, yo no tengo nada que decir de la comisión la verdad que no, me trataron de 10 y bueno, ahora en poco de día va a darse una nueva comisión, así que creo que el presidente va a ser el Pocho Calvo así que bueno, deseable lo mejor, lo mejor y que bueno, que sigan los éxitos y bueno, muchas gracias por llamarme y bueno, estoy a tu disposición para el momento que lo necesite Che Omar, una de tus hijas vive en Santa Rosa Sí, estoy estudiando Y dejó todo y se vino para acompañarte Se vino, se vino, se vino hay una foto muy linda ahí que yo una vez que terminó el partido la fui a buscar en la tribuna Bueno, la verdad que me emocioné es muy lindo compartir estas cosas con tu familia con tus hijas, con tu señora porque bueno, uno le roba mucho tiempo a la familia y bueno, es muy lindo ella es muy, muy inche de Huracán muy inche de Huracán muy fanática Mirá vos Así que bueno, le dediqué de todo corazón este triunfo a ella Bueno, bueno Omar, un abrazo, gracias por atendernos gracias por esta atención que has tenido para con nosotros Gracias Ricardo Te mando un abrazo, hasta luego Bueno, ahí estaba Omar Ramuspe el DT de Huracán el DT campeón del año 2017 en la Liga de Fútbol del Oeste La Comadreja, el Boca de Tejedor logró su cuarto título consecutivo ayer al empatar ante Fútbol Club en 3 al de Robo 0 a 0 el partido de ida lo había ganado Huracán por eso se llevó el título del 2017 Esta parte en vivo de la mañana presentada por